Bien, nos encontramos con el señor Alex Castaño, ellos tienen un stand de la compañía MBTEL. Señor Castaño, ¿cuál es su cargo en MBTEL? José, yo soy gerente general de MBTEL Perusaken, acá en Perú. ¿Qué es lo que está mostrando en este Spotik 2012? Nosotros somos una compañía de consultoría e ingeniería especializada en gestión de servicios de PI. En estos momentos incorporamos a nuestro portafolio de servicios un novedoso sistema de telepresencia que actualmente lo estamos mostrando en el stand. Adicionalmente, nosotros prestamos servicios de consultoría en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y de las comunicaciones. ¿Comunicaciones unificadas? Comunicaciones unificadas está dentro de ellas, pero realmente es extenso dentro de todo el espectro de comunicaciones. que podemos presentarles hacia los clientes corporativos, administrándoles toda su perspectiva tecnológica. Perfecto. Y en este momento están haciendo algunas demostraciones. ¿Qué nos puede explicar sobre las demostraciones? Claro, con mucho gusto. Si me acompañas, en este momento estamos viendo el sistema de telepresencia. Actualmente tenemos conectados dos salas. Tenemos una sala ubicada acá en Lima y tenemos otra sala ubicada en la ciudad de Medellín. ¿En Medellín? Sí, desde donde también tenemos... Nosotros somos una compañía colombiana con sede en Perú. Tenemos oficinas en Medellín, en Bogotá y en Lima. La demostración la estamos haciendo desde nuestras salas de la desktop de forma dinámica. También podemos incorporar a esta solución usuarios móviles como iPad, iPhone, teléfonos de smartphone que tengan sistema Android por ahora y también laptops, PCs de escritorio y todas las salas que vemos acá, como es esta, que es un video-room HD50, que es el de menor capacidad y nos permite tener 50 puntos simultáneos conectados en una sola reunión. ¿50 conferencias simultáneas? Sí, inclusive es lo mínimo que da el equipo, porque tú puedes tener 50, 100, 150, si quisieras tener... Una empresa puede tener su casa matriz en Lima, pero puede tener 15 sedes en provincias. Puede tener personas conectadas desde cada provincia, desde un terminal móvil, como pueden ser salas profesionales como la que te estoy mostrando. Desde ahí, cualquier persona puede compartir el contenido de su dispositivo, por decir algo, una proyección de PowerPoint, un archivo en Word, un archivo en Excel. Es ideal, digamos, para entrenamiento remoto y con los ahorros de costos, ¿no? Nosotros tenemos soluciones enfocadas al sector salud, donde puedes hacer temas como telemedicina. Son equipos especiales para entrar a salas de cirugía y proyectar. Muy bien, señor Castaño, le agradezco mucho su deferencia, su gentileza de ofrecernos estas declaraciones y seguramente que vamos a estar en contacto más adelante. José, muchas gracias. Muchas gracias.